Jueves, jueves 12 de diciembre, San Miguel Chaltete, Puebla, Barrio de Guadalupe, se presentan, porque tú lo me dices, en un espectacular baile, Garrocho, alternando, toda la sensualidad y belleza musical de Ladies Cumbia, Ladies Cumbia, y por si esto fuera poco, Grupo Navegante y Sonido Drácula, evento 100% confirmado, donativo, 30 pesitos, allá nos vemos.